Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. Queridas familias, queridos amigos, la Palabra de Dios nos invita no sólo a escucharla, sino a hacer la vida. Ya Moisés, muchos años, muchos siglos antes de Jesús, le decía al pueblo que había liberado de la esclavitud y llevaba, conducía hacia la tierra prometida. Ahora Israel escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Jesús, como escuchamos también en la lectura de este domingo, reprocha a los fariseos porque se preocupan mucho de lo externo, de la apariencia religiosa y no tanto de lo interno, de que brote del alma esa fidelidad a Dios. Y les decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Hermanos, ustedes han dejado de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y el apóstol Santiago, más tarde, después de Jesús, en plena tarea evangelizadora, en su carta, nos dice Reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten sólo con oírla de manera que se engañen a ustedes mismos. ¿Qué importancia? Palabra de Dios, fe y vida. Todo hace una unidad. Me parece interesante poder leer esas palabras que Moisés le dice al pueblo y que encontramos en el libro del Deuteronomio y que recién citábamos. Es porque nos ayudará a comprender el alcance de esto que estamos meditando. Decía Moisés al pueblo Y ahora Israel escucha las palabras, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Y después muestra cómo ese poner en práctica la palabra de Dios va acompañado de promesas. Una primera promesa, vivir felices en la tierra prometida. Así decía Moisés, así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Pero hace una observación, cuidado, no cambien la palabra porque esa ley del Señor es la ley de la alianza. Y por eso seguía diciéndoles, no añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Y después vuelve a insistir el apóstol, poner en práctica. Obsérvenlos, los mandamientos de Dios y pónganlos en práctica. Y aquí aparece una nueva promesa. Porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos. Que al oír todas estas leyes dirán, realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. Y después Moisés les habla de la grandeza de la nación cuando es fiel a Dios. La historia de Israel se ha desarrollado junto a la de muchos imperios que se han ido sucediendo y que eran grandes o por su poderío militar, invadiendo otras naciones, o por su poderío económico, o por su fuerza política, muchas veces ejercida de un modo aterrador. Pero, ¿cuál es la grandeza de Israel? Una nación pequeña, en una tierra pequeña, desde el punto de vista económico o militar, ínfima entre los pueblos, entre los imperios. Y sin embargo, dice, es la nación grande. Porque así escribía, así hablaba Moisés. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga a sus dioses cerca de ella, como el Señor, nuestro Dios, está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? La grandeza de Israel es la cercanía de Dios. Cuando se lo invoca y cuando se cumple su palabra. Y así continúa Moisés. ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Recibamos esto como palabra de Dios. Acá hay algo que nos hace reflexionar también a nosotros. Siempre soñamos con ser una nación grande, pero ¿podremos serlo si renegamos de los mandamientos de Dios? ¿Podemos llegar a ser una nación grande sin costumbres justas? Y ahí es donde nosotros empezamos a percibir que muchos de los males que nos suceden es porque nos vamos como apartando de los mandamientos de Dios. que bueno es que esta lectura, aun cuando tenga siglos, aquellas palabras de Moisés al pueblo nos ayuden también a nosotros en este camino de volver a los mandamientos, volver a los diez mandamientos. Los aprendimos de chicos en la catequesis cuando nos preparábamos para la primera comunión y quizás los tenemos presentes cuando nos acercamos en el examen de conciencia a la confesión, pero qué importante es que veamos los mandamientos como esa ley que debe animar todos los espacios de nuestra vida. También los espacios sociales, los de la economía, los de la política, los de la comunicación, los de la convivencia. El catecismo de la iglesia. Quizás en casa de ustedes está, pero qué bueno que podamos tenerlo junto con la palabra de Dios también, porque es como una síntesis de lo que cree la iglesia, de lo que celebra, de lo que ora el cristiano, pero de lo que obramos también nosotros. Y tiene toda una parte, una sección muy larga, dedicada a los mandamientos, a los diez mandamientos, pero actualizándolos, cuáles son las exigencias de estos mandamientos para nosotros hoy. Y así lo va desarrollando. Quizás podríamos leer un poquito de esto cada día y ver cómo los mandamientos están tan vigentes en nuestra vida. Hay tres que miran a Dios y nuestros deberes para con Él, y los otros siete que miran al prójimo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primer mandamiento. Y esto nos muestra que es necesario poner a Dios en el primer lugar. Cuando el hombre se pone en el lugar de Dios porque quiere ser omnipotente, porque quiere Él ser guía de sus propios actos sin que nada pueda indicarle caminos desde afuera, hago lo que quiero, ahí es donde volver a Dios a ponerlo en el primer lugar. Cuando lo sacamos de la escena, qué desastre que se convierte la vida. No tomar el nombre de Dios en vano, no te vayas detrás de los ídolos. El segundo mandamiento. Santificar la fiesta, santificar el domingo, el día del Señor. Saber que en nuestra vida, el día del Señor, que nosotros solemos santificar participando juntos en la Eucaristía, qué bueno en familia, es el que también va como iluminando. No es solamente día de descanso, sino un día que nos muestra cómo la presencia de Dios debe ser celebrada para que Él esté en todo presente. Y después los otros mandamientos. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, que va acompañado de aquellos otros. Por ejemplo, el sexto mandamiento, lo cometerás actos impuros. El noveno, no solo no cometerlo, sino no consentirás tener pensamientos o deseos. Tener un corazón puro, no consentir a la impureza que nos invade y a veces va como carcomiendo nuestro corazón. La familia, la vida, la pureza, la dignidad de la persona. Pero aquellos otros también, como el quinto mandamiento, no matarás. Cuántas formas de matar. Toda injusticia es una forma de matar vida. O el séptimo mandamiento, no robarás. Hoy vemos por todos lados corrupción. Y la corrupción es una forma de robar. No es solamente el ladronzuelo de cosas pequeñas. Y esto también es quitar vida. No solo no robarás, sino no codiciarás los bienes ajenos, como dice el décimo de los mandamientos. Miren, si en una sociedad se cumple esto, no robar, no matar, no mentir, el otro de los mandamientos que nos da el Señor, si somos fieles a la verdad, ¿cómo cambia una sociedad? Por eso me parece que es importante volver a esto. No te contentes con escuchar la palabra de Dios. Ponela en práctica. Y también vayamos nosotros orando y reflexionando con esto, que nos dice ese alcance de la palabra de Dios desde los mandamientos hoy. Si alguno no tiene el catecismo de la Iglesia Católica, hoy tenemos la posibilidad también de entrar en él por medio de las redes, de Internet. Y a lo mejor puede ser, junto con la palabra de Dios, algo de lo que vaya entrando en nuestra formación cotidiana como cristianos, para que crezca nuestra fe y al mismo tiempo crezca nuestro obrar en cristiano de la palabra en santidad. Que Dios los bendiga.